Una chacanina brega, eléctrica, ¿no? La tentación se llama Tepigadera A ver, sale esto Bueno, soy bonito, sí Manillo de fina, seca de flor, la luna Y mi un chico de la sol, la mujer sol, la voz Viernes a la noche, asciende una anoniza Y el ponte es la vista, suave y con el mundo oración Y el mundo abrigo a la suya, nada más no es un creador Palma de la noche, al suyo quiero olvidarte A cambiar el arte, conocimiento y valor En su país La palma, la palma, la palma En su país Tierra los caminos, te acomodan los sentidos De todo lo latido de pasión con corazón La lechuza nega y oficiales en Pinela Subiendo revela su impatiencia en su duelo Y ayer al entrar a las pesetas hayan mentido Que en mi habla ha sentido tu entiende decisión Y a veces el momento de que ocurrirá el concreto Oiga el secreto de tu desaparición